color de gays, ah no, se le dice color del... el prider color del coke ojo y lo... ay wey andale, se salieron por atras ah, it's freaking bullshit man Gerardo otra vez en contra me invitó ahorita la neta no le hice caso me invitaras ven bot ven, ven bot para que se hace explorir que? es que si esta ese batido pues ahí campeando con el sniper nada mas ya le dije pues que cambie de lugar pero no quieren ok ah ok Gerardo, vamonos yo contigo no me voy tranqui compa no oh no 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 Gerardo no no tranquilo pues Gerardo neta te manda a matar quieren titan, neta ok ahí te voy a ganar claro que quieren titan les encanta les encanta la titan bravo muerto bueno el que te disparaba con un sniper muerto si caballero y toda la cosa bien laggeado no se como lo mate de al golpe neta no 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 eso es todo cambiando Gerardo ahora hay 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 ya la ve nomás No puedo hacer nada Ah, está bien lagueado esta cosa Oh, yo estoy lagueado, ¿tú no estás allá? Yo no Está raro, entonces I'm just dumb Which one is it? Nice Perfect Was it a me joystick? Yeah, calm down, bro Che gordo What the hell is it? ¡God damn, bro! ¡Meta! ¿Por qué nunca tenemos equipo? Y aunque juegue solo es lo mismo Tienes que llegarles ahí y brincar lo más que puedas ¡Mira! ¡Far string! te dije Gerardo, es muy fácil Compa No, bro, por arme con la pared Oh, mi compa ¿Qué dices? Respan, toca hasta atrás, wey Ya sé, ahí voy yo, de genial Entonces, tranqui Tranqui, dice Mi nombre Mi nombre Mi nombre